Gracias. 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 Edith. Muy buenos días. Hoy tenemos el agrado de realizar el quinto encuentro del ciclo Experiencias en Red del año 2021, que es un ciclo pensado para trabajar en conjunto experiencias de colegas, de equipos que han llevado adelante experiencias de creación de nuevos dispositivos, de programas, de implementación de marcos normativos, de procesos de reforma, nivel nacional e internacional, consolidando las redes nacionales e internacionales y también abonando a la misión institucional del hospital. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Marc Costa. Marc es Associate Research Scientist del Programa para Recovery y Salud Comunitaria del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Yale desde el año 2017. Es graduado en Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais. Fue residente de Psiquiatría de la Fundación Hospitalar del Estado de Minas Gerais. Es Magíster en Salud Pública de la misma universidad. Tiene un postdoctorado del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Yale. Y actualmente es coordinador del Postdoctoral Research Training Program To Advance Competitive Integrated Employment for People with Psychiatric Disabilities de Yale. Dejo el nombre del programa en su lengua de partida. Sus áreas de investigación incluyen el trabajo competitivo integrado para personas con padecimientos subjetivos. Y también la implementación de estrategias orientadas para Recovery en América Latina. Es un colega, por lo tanto, anfibio, que es oriundo de Brasil, de Belo Horizonte. Recordemos, nuestro primer encuentro del ciclo Experiencias en Red fue justamente la experiencia de Belo Horizonte como la metrópoli brasilera que más avanzó en los procesos de reforma en Brasil. Entonces, Marc viene también de esta tradición, de esta formación, y actualmente se desempeña en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Entonces, transita esas tradiciones distintas, estos mundos distintos. Y es un programa con diversas líneas de trabajo. Vamos a conocer un poco de este programa hoy. Yo recuerdo cuando, con la licenciada Edith Benedetti, en el año 2015 estuvo en Belo Horizonte, presentando, exponiendo en un congreso de salud mental e inclusión social y participando del día de la lucha antimanicomial. Y había colegas referentes de otros países, particularmente de Italia, que también presentaban experiencias de Recovery. Y los colegas de allá recordaban también la importancia de conocer esas otras experiencias, quizás entablar diálogo con otras tradiciones que no son las nuestras, ¿no? Conocerlas, reflexionar sobre ellas, interpelarlas también, salir de cierta endogamia de nuestro propio punto de vista, en el cual a veces pareciera que estamos todos de acuerdo y sin embargo no es así, ¿no? Entonces, que tenemos el agrado hoy de contar con la disertación de Marc Costa, a quien le pasamos la palabra. Hola, buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí con los colegas de Argentina. Estoy ahora en Estados Unidos, en la ciudad de Remden, estado de Connecticut, donde se localiza la Universidad de Yale. Estamos marchando para el final del verano. Es un día bueno, belísimo, pero un poco más caliente de lo que estamos acostumbrados, traigo esto, pero que el problema del calentamiento global es un problema muy importante, que ciertamente irá a impactar a las personas con trastornos mentales. Entonces, algo que estamos atentos y que también es parte de la dirección que el campo de salud mental está cambiando, está marchando. Primero, me gustaría agradecer por la invitación a estar aquí con ustedes y agradecer que pude presentarles un poco de mi trabajo. Gracias por tu interés. Me gustaría agradecer a la doctora Mariana Camila y a la doctora Edith Benedetti por esta oportunidad. Muchas gracias. Como pueden ver o escuchar, hablo un poco de... Hablo mejor el portugués dentro de hablar un poquito de español. Pido disculpas por no estar hablando español con más fluidez. Es un proyecto, pero tengo un poco de dificultad con línguas. Y como mudé para Estados Unidos, tengo que dedicar mucho tiempo para aprender inglés. Entonces, el proyecto de aprender más español fica un poco como se dice lado, pero espero que esto no impacte tan tremendamente esta presentación. Me gustaría decir que no tengo ningún conflicto de interés relacionado con la presentación de hoy y que esta presentación reflete solamente mi opinión personal. ¿Algo que podemos cambiar para la presentación? Sí. Déjame colocar esto en... Pueden venir esto... Ahora, por la forma como se está la presentación, no consigo venir a usted. Si tiene algo a decir, pienso que falen en el micrófono. Entonces, hoy iré a presentar sobre el Recovery al Movimiento Social y Salud Mental, la experiencia del Programa de Recovery y Salud Comunitaria. No intenté traducir la palabra Recovery, pero que no hay una traducción muy clara o que se incorpore todo al sentido que se da en la Recovery aquí en los Estados Unidos. Entonces, a lo largo de esta presentación usaré el termo Recovery, que la traducción más literal es recuperación o restablecimiento, algo de eso. Entonces, como los objetivos de esta presentación de hoy, pretendo presentar el Programa de Recovery, donde yo trabajo como un pesquisador. Y... ...gostaría de propor una... ...contextualizar... ...historicamente, como se sustenta este Programa de Pesquisa. Un poco de mi historia, Camila presentó mi background, mi historia, pero me gustaría destacar también que en 1992 yo ingresé en el movimiento de lucha ante el manicomio de Brasil y continué activo, participando y atento a este movimiento en Brasil. Entonces, Recovery es un concepto muy fluido, muy amplio. Esto es una definición que está en el sitio del gobierno de los Estados Unidos. Es importante apenas para destacar que el gobierno federal, los estados de los Estados Unidos, muchos Estados, embarcan en este concepto. La definición del gobierno americano en el programa que se llama SAMHSA, es como si fuera una Coordenación Nacional de Salud Mental. Le dice que recoversa la recuperación de un trastorno mental o de abuso de sustancias. Es un proceso de cambio mediante el cual las personas mejoran su salud y bienestar, llevan una vida autodirigida y se esfuerzan para alcanzar su máximo potencial. Es importante destacar que hay una dirección en el movimiento de recovery, de los síntomas de servicios de salud mental, tratamiento de síntomas, tratamiento de algo que la psiquiatría define como la doenza mental, el SID define como el trastorno mental, entonces hay una dirección de esta localización en dirección a la comunidad. En los Estados Unidos el concepto de recovery viene de una intersección de tres fuerzas. una fuerza del movimiento social aquí en Estados Unidos. Este momento permite la consolidación de la ley, ley ADA que es American with Disability Act, el acto para personas con disabilidad. y entonces hay una interlocución entre esta ley, el movimiento social y las ciencias. Entonces, como el reconocimiento se sostiene del movimiento social, esto que se comenzó el movimiento social en salud mental en Estados Unidos, tuvo inicio en la década de 60 y se espelió o refletió o como se dice, se miró en el movimiento de derechos de los afroamericanos aquí en los Estados Unidos. Entonces, si podemos visualizar, si podemos ver la imagen de Martin Luther King, todo el movimiento contra la discriminación de la población afroamericana, esto es lo que, como se dice, lo que impulsionó el movimiento de personas que fueron diagnosticadas con un trastorno mental. Entonces, este movimiento social que se conectó con el movimiento de personas con disabilidad en general, tiene este principio de nada de nosotros sin nosotros. Entonces, el movimiento social quiere participar de todo lo que se define o que impacte sus vidas. Entonces, hay una denuncia clara de los prejuicios de la forma como la sociedad ve al trastorno mental, los problemas psiquiátricos, que también no quieren solamente comida. Esto es, obviamente, de una música de titán, más que se reflete claramente en lo que el movimiento social quiere, que es no solamente tratar los sintomas del trastorno mental, sino que quieren una vida de significado, una vida en la comunidad. De la ciencia, nosotros podemos tratar que personas con trastornos mentales se recuperan. Esto es un factor muy importante, pero que la forma como yo fui entrenado en psiquiatría, y el pensamiento de los años 60, 70, 80 era de que los trastornos mentales severos, como la esquizofrénia, el trastorno afectivo bipolar, era de que esto era una doenza progresiva y que había un camino siempre para una piora, un adoecimiento cada vez más severo. Y lo que estudios de corte pudieron demostrar es que la mayoría de las personas diagnosticadas con un trastorno mental severo a lo largo del tiempo se recuperan, se restablecen sus vidas que pueden retomar aspectos importantes de la vida. Y de esto, entonces, se tienen estrategias científicas dentro del concepto de recovery, es la inclusión, la participación de personas con experiencias de vida, de sofrimiento psíquico o experiencias de trastornos mentales, como quieran llamar, que se envuelven a esas personas para que podamos entender mejor cómo se da esto, no solamente cómo se da esta recuperación, pero qué son las mejores estrategias para esta recuperación. La ley American With Disabilities Act es una ley de 1990, y esto es una ley muy importante para las personas con trastornos mentales, pero que, de un lado, se reconoce que las personas con discapacidad son víctimas de discriminación, que está prohibido discriminar a personas con discapacidad, y que la sociedad debe producir los medios necesarios para que las personas con discapacidad vivan una vida plena en la comunidad. Entonces, ahí se coloca una pregunta si el trastorno mental es una discapacidad, si esto no es más discriminatorio, si esto no trae más prejuicios para las personas. Y el movimiento social piensa que debe reconocer que trastornos mentales, que el sofrimiento psíquico debe ser visto como una discapacidad. Es interesante que en los Estados Unidos hubo un debate, una discusión grande en torno a esto. Curiosamente, los servicios de salud mental decían que los trastornos mentales no son necesariamente una discapacidad, y que esta ley debería ser refletida solamente para personas con discapacidad muy severa. Y hubo un debate que fue hasta el Supremo Tribunal acá. y dos personas que estaban internadas en un hospital psiquiátrico en el estado de Carolina del Sur, esas personas entraron en un proceso contra el estado de Carolina del Sur porque estaban viviendo porque estaban viviendo porque querían vivir en la comunidad. Y esto fue un debate que se alcanzó el Supremo Tribunal. El Supremo Tribunal determinó que el estado de Carolina del Sur debería ofrecer la posibilidad a esas personas de vivir en la comunidad. Esto es importante, pero que podemos entender cómo el gobierno americano, el gobierno federal, cambió para establecer una política que incorpore los consejos de recuperación o de recovery dentro de sus estrategias, pero que fue una forma de, como se dice, de se apaciguar, de se encerrar, la posibilidad de que personas entrasen con procesos contra Estados y contra el gobierno por no tener los servicios que ellos querían. Entonces, estoy marcando este proceso en la justicia, que esto cambió las políticas de salud mental a nivel del gobierno y las formas de financiamiento de nuevas estrategias se cambió o se abrió la posibilidad de pesquisa para intentar entender qué son estas estrategias. Es esto que, como se dice, da un suporte. Es lo que permite que nosotros en el programa de recovery y salud comunitaria podamos buscar recursos en las instituciones de formación de pesquisa para intentar entender mejor qué estrategias son estas, como personas con trastornos mentales severos, como definido por la psiquiatría, o con sufrimiento psíquico, o el termo que nosotros podemos utilizar. Aquí el movimiento social, me gusta decir que son, de se llamar como personas de experiencias de vida. Entonces, personas con experiencias de vida en un campo de salud mental, como que estas personas pueden vivir en la comunidad, o que la comunidad tiene que hacer para que esta vida sea posible. Entonces, esta discusión de recovery también trae alguna mudanza en el campo de la ciencia y la psiquiatría, la psiquiatría más dura, o como en mi entrenamiento nosotros llamamos la psiquiatría biológica. Ahora tenemos un movimiento muy robusto y muy importante de las neurociencias, si no se trata de un confronto o un conflicto con la neurociencia, pienso que los estudios neurocientíficos son muy importantes, no resta de duda, y es importante entender de la mejor forma posible la fisiología del cerebro, como nosotros experienciamos el pensamiento, las emociones, desde el punto de vista neurobiológico, esto es un campo importante. Pero, ¿qué podemos constatar para aquellos que son como yo, un poco más experienciados en temas de tiempo en el campo de salud mental? Cuando terminé mi residencia en Belo Horizonte en Brasil, estábamos en el comienzo de la década de 90, que fue llamado por este movimiento neurocientífico de la década del cerebro. Estaban confiantes de que en aquello tiempo estábamos comenzando a utilizar la floxetina para trastornos depresivos, después vienen los antipsicóticos de segunda generación, y había una confianza de que ahora iríamos a entender todos los misterios, todo lo que acontece en el cerebro, que esto iría a resolver los problemas más severos relacionados con el sofrimiento psíquico, y que podríamos manejar esto a través de los medicamentos y de las intervenciones más biológicas. Pero lo que en el campo de la biología en la psiquiatría pude constatar es que, después de 20 años de estas estrategias, 30 años efectivamente, no conseguimos alcanzar estos OITs establecidos en el inicio de la década de 90, los nuevos medicamentos para tratar los transtornos depresivos, para tratar los transtornos afectivos, para se lidiar con los transtornos psicóticos, como definidos por la psiquiatría, los nuevos medicamentos, no trajeron esta transformación en el sentido de que la disparidad en salud continúa extremamente tremenda. Lo que quiero decir con esto es que la expectativa de vida de personas que son diagnosticadas con un transtorno mental severo, transtorno mental grave, que estas personas tienen una expectativa de vida muy menor que el resto de la población. Un estudio reciente destacó que personas diagnosticadas con esquizofrenia, que estas personas viven en media 25 años a menos que lo restante de la población. Y que la principal causa de esta diminución de expectativa de vida no es el suicidio, como muchos pueden pensar, más si los transtornos, las doencias cardiovasculares, la obesidad, la luz de tabaco, diabetes. Esto es lo que está relacionado con la diminución de expectativas de vida. Y que en los últimos 30 años esta distancia entre la expectativa de vida de personas que son diagnosticadas con un transtorno mental y las personas que no son diagnosticadas con un transtorno mental, esta diferencia de expectativa de vida está aumentando. Y, junto con esto, hay una gran preocupación y una falta de conocimiento de cómo lidar con problemas graves, como el suicidio, como las sobredoses. Aquí en Estados Unidos estamos con una epidemia de sobredoses que es tremenda, sino que es una crisis como nunca había visto antes. En el año de 2020, casi 100.000 personas morieron de sobredoses aquí en Estados Unidos. Y la neurociencia, la psiquiatría no tiene claro cómo enderezar este problema. Todos los estudios de suicidio que hemos visto en los últimos 20, 30 años tuvieron muy poco impacto en el suicidio, pero que el número de suicidios está aumentando. No solamente en Brasil, pero en Estados Unidos, en otros países, hay un incremento, un aumento del número de suicidios. Y algunos psiquiatras, algunas personas del campo de la salud mental comenzaron a denominar esto como las muertes de desesperación, que no solamente al suicidio, sino que son las muertes relacionadas con las sobredoses, con formas de vida que son consideradas o que son llamadas de la miséria, personas que no tienen acceso a servicios de salud, que no conseguen accesar, que no conseguen navegar en estos servicios. Entonces, el campo de salud mental aquí en Estados Unidos y en Europa también comenzó a demostrar gran interés en cómo lidar con estos problemas. Estratégias de recuperación, estrategias de recuperación, estrategias que intentan discutir cómo las personas pueden vivir en la comunidad, estrategias de recuperación, estrategias de recuperación, estrategias que se envolven en personas con experiencias de vida para intentar definir lo que es más importante, lo que ellos quieren, que esto comience también a crear interés en todo el campo de psiquiatría. Esto es un punto importante, pero que estamos inseridos dentro de un departamento de psiquiatría, un departamento extremadamente tradicional desde el punto de vista de la tradición en psiquiatría. Entonces, hablaré un poco después y después podemos marchar para las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, por si tenemos actualmente, estamos dentro de un departamento de psiquiatría que es muy grande. El departamento de psiquiatría de Yale tiene algo en torno de, pienso que algo en torno de 200 pesquisadores que son llamados de faculty, o son personas contratadas como Joe, para hacer pesquisas y muchos están relacionados con aulas, con lecturing, pero la gran mayoría de estas personas están solamente dedicadas a pesquisas. En nuestro grupo tenemos a Sherelle Bellamy y a Larry Davidson como los co-diretores del grupo. Tenemos tres investigadores. Entre, es importante destacar que tenemos soporte de padres como investigadores de nuestro grupo, que son personas con la experiencia y vida de un trastorno mental severo, que nos ayudan a discutir los procesos de pesquisa, la pregunta que debemos enderezar, la estrategia metodológica, la análisis de los resultados. Y tenemos, también, algo en torno de 20 o más asistentes para la investigación, además de los postdoctores, y tenemos voluntarios, tenemos otros estudiantes que vienen a nosotros para hacer parte de este proyecto. Nosotros tenemos, entonces, algo que podemos demarcar como seis áreas. Voy a hablar un poco de estas áreas y cerraré mi presentación, entonces. Las seis o siete áreas que podemos demarcar, tenemos estrategias de pesquisa e investigación en la ciudadanía y colaborativo con la comunidad, transformación y recovery, servicios de soporte de padres, y negación de liderazgo, de experiencias de vida, desigualdad, desigualdad en la salud, de ser minor en la sociedad de la salud. Temos un grupo que se establece para discutir exclusivamente las estrategias de investigación, de evaluación, la metodología y también para discutir la captación e implementación. Y es en el centro, el corazón de estas estrategias está la acción comunitaria participativa. Entonces, es siempre envolviendo personas de la comunidad en las discusiones, las estrategias, formando comités consultivos para las pesquisas y cosas de su género. Me gustaría destacar que una estrategia importante de recovery son los soportes de padres, pero tenemos clareza que los soportes de padres no están acá para hacer trabajo clínico, ¿entiendes? Entonces, nuestro foco de pesquisa no es un foco en la clínica. La clínica es muy importante, reconocemos la importancia de la clínica, la clínica de la psiquiatría, la clínica de la psicanálisis, la clínica del sujeto. Estas son estrategias extremadamente tremendas, importantes, y nuestro foco no es buscar cambiar estas estrategias o buscar sustituir estas estrategias, pero es, como se dice, una complementación, un servicio que se marcha junto con las estrategias clínicas. Estamos en diálogo, en conversación, hablamos directamente con los proveedores de servicios, los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas opcionados, los enfermeros y todos aquellos envolvidos en el cuidado en salud mental. Esto, nosotros podemos volver un poco a la ley de American Disability Act, que permite también una ampliación del concepto de salud. Entonces, salud no es solamente los servicios médicos o servicios psicológicos ofrecidos en centros de cuidado en salud mental, sino también estrategias en la comunidad para buscar moradía, trabajo, la vida de significado en la comunidad. Entonces, voy a hablar un poquito de cada una de estas áreas. seis o siete áreas que se traduce en una serie de sub temas importantes de pesquisa, de publicación que tenemos hecho. Podría decir que PORTE está en funcionamiento hace 20 años, algo que no esclarecí en el otro slide, es que en estos 20 años estamos envolvidos en más de mil publicaciones científicas, envolvidos en, pienso que algo en torno de 20 libros publicados también. Entonces, tenemos una actividad científica muy intensa y esto es posible por la diversidad y por la subdivisión en cada área temática. Entonces, de transformación en recovery, hablamos o estudiamos planeamiento para el cuidado, recovery centrado en la persona, entonces cómo podemos dialogar con los clínicos para que puedan incorporar el cuidado centrado en la persona, con apoyo, apoyo a la autonomía y tomada de decisión compartida, que es algo importante en estrategias de cuidado entre los clínicos y las personas y sus clientes, tenemos la prácticas y sistemas de cuidados y sistemas de cuidados orientados por recovery, apoyo al empleo, apoyo a la educación, la transformación hospitalaria, tenemos una parcería para transformar el hospital psiquiátrico judiciario, donde personas que tienen o que fueron diagnosticados contra un trauma severo, que tienen cometido algún crimen, están internadas, entonces fuimos invitados para prestar consultoría a este servicio, estamos en un hospital del estado, tenemos un grupo que discute recovery, en la comunidad latina, acá en los Estados Unidos, tenemos una comunidad latina muy robusta, mas también en la América del Sur, tenemos parceros en Brasil, parceros de pesquisa, Rosana Noco esteve con usted, es una parcería importante para nosotros, hablamos con personas de Colombia y con grupos de personas que son inmigrantes de países latinoamericanos, acá en los Estados Unidos, y actualmente coordinamos un centro de transferencia de tecnología en salud mental, que son estrategias de entrenamiento, de producir conferencias, otras estrategias de media social para alcanzar o para discutir con los clínicos, con las personas que hacen el trabajo clínico. En ciudadanía colaborativo con la comunidad, el concepto de ciudadanía viene de una percepción de que personas que fueron establecidas como teniendo un sufrimiento mental, que no podían vivir su ciudadanía plenamente, más específicamente personas que estaban saliendo del presidio. Pero acá en Estados Unidos, la política para lidiar con el crimen es horrible, tenemos el mayor número de presidios de todo el mundo, tenemos una población carcelaria tremenda, y, infelizmente, las personas que son diagnosticadas con nutrición mental, las personas con sufrimiento psíquico, acaban aprisionadas en esta red que es el sistema judicial criminal en los Estados Unidos. Entonces, la estrategia de ciudadanía se tuvo inicio con esta población, pero después se expandió, y hoy tenemos colaborativos de aprendizaje en recovery de ciudadanía, tenemos proyectos de ciudadanos, este proyecto de conectarse, que se busca con personas recibiendo servicios para discutir lo que quiere para su ida en la comunidad, intentar alcanzar esto, colaboraciones con artes, este grupo FACE, que es un grupo de personas, de nuevo, personas con sufrimiento psíquico, que discuten estrategias de actuar en la comunidad, salud financiera es algo importante, algo que está relacionado con la disparidad en salud, con los determinantes sociales de salud, es que personas que son diagnosticadas con nutriciones mentales se empobrecen, tienen dificultad de mantener su renda, de tener dinero y recursos financieros, entonces una consecuencia no deseada, una consecuencia también tremenda para personas con sufrimiento psíquico, es el empobrecimiento financiero también, hay un grupo que discute estrategias para lidar con esto, y tenemos también una articulación internacional, produciendo conferencias, International Recovery and Citizenship Collaborative, iremos tener una conferencia ahora en el final de octubre, puedo mandar la información para Camila, para divulgar si usted tiene interés en participar, es abierto, no hay costo, estaremos hablando en Zoom, pienso que la mayoría de las conferencias, o todas las conferencias son en inglés, esto es una cuestión para, porque tiene que entender inglés para poder participar efectivamente, y es un grupo que envuelve algo en torno de personas de 13, y 14 países diferentes en el mundo, hay personas de Canadá, Francia, Denmark, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, y estos son grupos que discuten las diferentes estrategias de ciudadanía y colaboración con la comunidad, y en los servicios de soporte de pares, de nuevo, marcar claramente que no se trata de una estrategia de sustituir el trabajo clínico o de definir estrategias clínicas, pero un ejemplo más fácil para entender es que es una experiencia de Belo Horizonte y de otros países también, como que en un hospital en Belo Horizonte estaba traziendo personas para mujeres que estaban embarazadas, que estaban prontas para tener su hijo, que una mujer que también tuvo una experiencia en portugués, de tener un hijo que ayuda para para partilhar algunas de sus experiencias, cosas que funcionaron para ella, cosas que pueden estar atentas en la ocupación inicial del hijo. Entonces, es como que mi experiencia de cuidado y de navegación del sistema de salud, de cosas que yo participé, puede ser de interés para ayudar a otra persona, principalmente aquello que está iniciando en la red de servicios. Esto es una estrategia que ayuda a traer esperanza, en el sentido de que una vez las personas entienden que se fue diagnosticado, se está en un servicio psiquiátrico, porque soy loco, entonces soy loco, ¿qué será de mi vida? ¿Cómo que puedo vivir mis sueños? ¿Aquello que gustaría alcanzar en mi vida? ¿Cómo esto será posible? Y tener una persona que puede dialogar, que puede, baseada en su propia experiencia, es como que se apunta en una dirección, se trae esperanza, empoderamiento, empowerment para que la persona pueda lidiar con la crisis, con el inicio de los tratamientos en el campo de salud mental. Entonces, esto es una estrategia muy reconocida aquí en Estados Unidos, tenemos muchos, en el estado de Connecticut, muchos servicios contratan, y hoy aquí las personas que trabajan como soporte de paz, hacen una formación oficial, reciben un diploma, y trabajan, son trabajadores sindicalizados, participan del sindicato, de los trabajadores en salud mental, entonces tienen un empleo bien establecido, estable, y que la función es conectar con personas que están con dificultad de navegar el sistema de salud mental, de se conectar con los servicios que necesitan, también hablar y buscar aquello que quieren para su vida. Y dentro de esta estrategia, tenemos una serie de sobre decisiones, navegación en salud y capacitación en bienestar, esta es una estrategia importante, principalmente relacionada con la disparidad en salud, ¿entiendes? Pero que, como había dicho antes, las personas con tensión mental severa tienen, y puedo decir que la ocurrencia de una u otra doenza crónica es como que es una... algo que irá a acontecer con la gran mayoría, sino con todas las personas, y lo han de desenvolver otras doencias crónicas como hipertensión, diabetes, y estrategias de bienestar están relacionadas con la búsqueda de formas de cambiar la... cambiar la forma como se alimentan, los hábitos de salud cotidianos como alimentación, actividad física, cosas destruyendo, que son importantes para esta población, pero que no cuidar de la salud física también impacta directamente la expectativa de vida. Tenemos un programa interesante que puede, o estemos involucrados con la evaluación, un programa interesante de soporte de padres, que eran personas que buscaban la emergencia en salud relacionada con una overdose. Entonces, personas que sufrieron una overdose, aquí, como había dicho, la endemia del uso de heroína y opiáceos es algo terrible. Entonces, personas que están en servicios de emergencia se conectan con un soporte de padres para que puedan ayudar a navegar el servicio, para buscar un cuidado, el cuidado que ellos quieren, no es para decir cuál cuidado debe seguir, mas baseado en aquello que la persona quiere, el soporte de padres para ayudar a conectar con servicios que quiere, es decir, la persona quiere un servicio comunitario, cuáles son los servicios disponibles, cómo que se conectan, cómo se conectan, cómo se buscan estos servicios, ¿entiendes? Voy a destacar también un treinamiento para facilitar el grupo, el apoyo de padres para personas involucradas con la justicia criminal, como había dicho, el uso de la propia historia. Y esto fue una actividad interesante que sucedió acá, que personas que tuvieron una experiencia de vida en el campo de salud mental, circularon por escuelas o por servicios de salud mental para contar su propia historia en un público, contar aquello que se pasó con ellas, estrategias de cómo se puede utilizar su propia historia para transformar o para informar a personas de la comunidad, esa es una estrategia interesante que fue utilizada. Temos muchos otros servicios, puedo destacar aquí también al Money Breakthrough, que es un servicio para personas que no están, personas que están con un trastorno de uso de sustancias, se envuelve las iglesias para personas, para afroamericanos y para latinos también, que la población afroamericana en los Estados Unidos tiene una desconfianza muy grande al sistema de salud, entonces no buscan ayuda en salud para ellas porque no les gustan los servicios de salud. Una estrategia que tiene se mostrado muy efectiva es crear un espacio, un grupo de discusión dentro de las iglesias para que puedan hablar un poco de su experiencia, aprender un poco más de lo que está disponible, y estrategias que pueden ser útiles para que puedan buscar algo que desean en su comunidad. La disparidad en salud, la desigualdad y los determinantes sociales de salud es un tema que está creciendo mucho en las discusiones de salud en los Estados Unidos, no solo en el campo de la salud mental, pero en todos aquellos campos que trabajan con llamadas doenzas crónicas en salud, como de nuevo, doenzas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, pero que la disponibilidad de salud, consultar con un profesional de salud, no necesariamente se garante que la persona irá a seguir aquellas recomendaciones. Minorías, la población afroamericana, la población hispana aquí en los Estados Unidos, las personas con trastornos mentales tienen una dificultad muy mayor de no solamente de circular y de participar de los servicios de salud, sino también de seguir las recomendaciones por diversos factores. Buscar estrategias para que las personas puedan seguir esto es importante. Nosotros participamos de una pesquisa, de una propuesta de intervención con la atención primaria de la universidad. Ellos estaban muy preocupados, pero que este es un servicio con muchos recursos, pero un terzo de personas en sus servicios diagnosticados con diabetes, un terzo de esas personas estaban con diabetes sin control. Entonces, son personas que van al servicio de salud, que establecen un contacto con el médico, que tiene oferta de otros servicios, pero una en cada tres personas no conseguían controlar su diabetes. Y esta dificultad de seguir aquello que la ciencia o la medicina les recomienda está relacionada con una serie de fatores de disparidad en la comunidad, a los factores asociados con la habitación, con el trabajo, con el transporte, con una serie de fatores que dificultan el acceso a la salud. Y esto es algo que nosotros también somos muy interesados en estudiar y buscar nuevas estrategias para que se pueda disminuir este gap de disparidad de los determinantes sociales de salud. Entonces, puedo destacar aquí algo que permea son cuestiones relacionadas con el preconceito, el preconceito aquí en los Estados Unidos es muy fuerte, el preconceito racial, pero también el preconceito en relación al transtorno mental, el preconceito de prejuicio, desculpe, el prejuicio relacionado con la identidad racial, el prejuicio en la identidad de género y todo esto. Es necesario envolver la comunidad para que se busquen estrategias para disminuir este gap de disparidad en la salud. Y nuestra forma de investigación y evaluación, algo que nosotros tenemos establecido que es reconocido por agentes de fomento de pesquisa como NIH, NIMH. Estas metodologías son, no solamente aceitadas, pero son reconocidas como bastante eficazes para evaluar un resultado de pesquisa. Usamos desenhos de métodos vistos, tenemos indicadores de sistemas de gestión, el desenvolvimiento de pesquisas, de encuestas, la investigación de encuestas, el diseño de implementación, esto es algo también bastante importante, principalmente en la capacitación e implementación. Entonces, las estrategias de implementación son muy importantes para nosotros, principalmente en la conversa con parcerios en Brasil. sometemos un proyecto reciente para estudiar cómo se puede establecer la implementación de una estrategia que es eficaz aquí en Estados Unidos, entonces envuelve la adaptación cultural, cómo podemos traer a la comunidad, la comunidad, en este caso es un estudio con compañeros de Campinas, de Unicamp, cómo que traemos la comunidad de Campinas para que possamos adaptar culturalmente la metodología. Sabemos que algo que funciona acá no se traduce literalmente para otros estados, otras comunidades y otros países. Entonces, son estas las estrategias de capacitación e investigación. Ah, y con esto... Esto es un recorte general a lo que hacemos acá. Ufa, pienso que hablo bastante. Yo voy a ficar por aquí. Si usted tiene alguna pregunta, estoy disponible para responder. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marc, por la exposición, la presentación tan interesante del programa que llevan adelante. Edith pidió disculpas, tuvo que retirarse por un motivo de fuerza mayor, la llamaron del ministerio, pero dejó sus saludos. Así que voy a por ahí hacer algunos comentarios, algunas observaciones y leer preguntas también del chat. Me pareció muy interesante lo que situaste con relación al recovery y el motivo por el cual has utilizado el término en inglés. Yo entiendo que quizás la traducción a otros términos en nuestras lenguas tienen otras resonancias y otros, quizás otras vinculaciones teóricas, como por ejemplo, traducir por recuperación en castellano, creo que resuena algo un tanto tutelar, por así decir, que no es para nada la orientación hacia la cual apunta, entiendo yo, esta estrategia que es más bien hacia una vida autónoma en la comunidad. Pero quisiera preguntarte sobre el recovery. También hubo momentos en que usaste otros sinónimos, otras traducciones que no recuperación, como cuidados, estrategias de cuidado. Entiendo que quizás estas son más afines al mundo hispanoparlante, digamos, y también quizás a la lengua portuguesa, ¿no? Pero quisiera preguntar por un lado respecto al concepto de recovery. Si tiene alguna orientación teórica en particular, algún marco teórico de anclaje, sea de la neurociencia o vinculado con abordajes cognitivo-conductuales, si podrías precisar algo de la orientación teórica o si más bien no tiene quizás una orientación teórica, sino que se trata de otro tipo de estrategia, ¿no? Eso, por un lado, es una de las preguntas. También me pareció muy interesante lo que ese antecedente de los movimientos sociales, del activismo afroamericano, ¿no? En un momento que mencionaste que la población afroamericana tiene cierta desconfianza del sistema de salud, también las colectividades latinas y otros colectivos extranjeros en Estados Unidos. Bueno, quizás no por nada recae esa desconfianza, sino por la discriminación concreta que mencionás y la dificultad en el acceso a los servicios. Pero entonces también quería preguntar sobre el territorio del programa, o sea, ¿dónde actúa? ¿Es a nivel municipio? ¿Es en todo Connecticut? ¿O si es, este, si tiene un, se abarca algún territorio en particular? Este, si, si, si actúa en otros, en otros estados, ¿cómo sería más o menos el ámbito, el territorio, el ámbito de intervención del programa? Leo algunas preguntas también, hacemos un ida y vuelta, digamos, con las preguntas que están en el chat también. Y después te paso la palabra para que puedas comentar sobre estas preguntas y cerramos el encuentro de hoy. Juan Omar pregunta acá en el chat, ¿una persona que toma la decisión del suicidio puede entrar en estatus de decisión que puede ser sin una patología o estado de salud mental alterado? ¿O la psiquiatría sigue teniendo el concepto de estado mental alterado o conciencia interrumpida, digo, como episodio suicida? Yo creo que es una pregunta, trae algo de un aspecto importante que es el riesgo de negar la patología, por así decir, o negar el, que es negar el padecimiento o una apuesta a veces un poco más estigmatizante, como mencionabas, Mark, respecto a esa psiquiatría más dura de la enfermedad mental crónica, progresiva, o sea, el riesgo de o bien patologizar por exceso, cronicizar y tratar como un trastorno progresivo e irreversible, por así decir, o por otro lado, negar la patología, negar la existencia del padecimiento. Yo creo, digamos, que la pregunta de Omar con relación al suicidio quizás apuntaría a esa discusión. También una colega, Belén Rodríguez, dice, nuestra ley de salud mental nos habla de un porcentaje laboral, tanto empresas como el Estado, espero no estar errada, es una herramienta fundamental para la inserción laboral de las personas con padecimiento mental. También Mirta Medina dice, sería importantísimo participar de esa convocatoria internacional que está mencionando, me gustaría tener el enlace, así que Mark nos puede enviar el enlace y quienes han participado y desean tener información, nos mandan un mail en la formación, arroba hospitalbonaparte.gov.ar y podemos compartir la información. Otras preguntas acá. ¿Cuáles le parece que son los principales desafíos en la implementación de esta metodología para países como Brasil y Argentina? Y también Isabel pregunta, ¿a qué apunta el entrenamiento en humildad cultural? Lo pregunto en el marco de nuestras comunidades éticas muy plurales. Bien, creo que son estas todas las preguntas, hay una combinación muy grande de temas. Mark, si después alguna te hayas olvidado, me pedís, puedo releer las preguntas o recordar, refrescar alguna que se haya olvidado. Sí, muchas gracias. Obrigado por las preguntas muy interesantes. Comienzo con el marco teórico del concepto de recovery. Para mí, el concepto de recovery es un concepto político, por eso la dificultad de traducción. Entonces, recovery como un movimiento de Estados Unidos, pero también se especia en el movimiento social de muchos países del mundo, pero en Estados Unidos fue una forma de confrontar una estrategia médica que se establece que las personas están doentes o están curadas. Entiendes? Entonces, de una manera general, pienso que viene una tradición médica más antiquada que se establece, bueno, no se tiene una doenza, se establece un tratamiento, la persona se cura o no se cura. ¿Entiendes? Entonces, el movimiento social viene a responder a eso para decir que estamos en movimiento, estamos en recovery. Esto fue importante en la década de 60, donde personas que tenían diagnóstico de una doenza mental crónica estaban confinadas al hospital psiquiátrico y que decían, bueno, esa persona tiene una doenza mental crónica, no irá se recuperar, entonces está listo que esté internada en el hospital psiquiátrico. Pero el movimiento dice, no, estamos en recovery. Y esto marca importancia que mesmo aquellos que están manifestando sintomas, mesmo aquellos que están manifestando sintomas tremendos, para aquellos, para los compañeros o los colegas que trabajan en el campo de salud mental, nos podemos ver que algunas personas manifestan sintomas psiquiátricos muy fuertes, a depresión grave, a alucinación, a todas estas cosas. Algunas personas, penso que la mayoría es lo que la pesquisa determina, que se apaziga un poco con los medicamentos, mas mesmo así continúan manifestando sintomas. Entonces, para confrontar un poco la propuesta de rehabilitación, que es un campo importante con diálogo fuerte con el movimiento de recovery, mas el proceso de rehabilitación donde usted busca un servicio, se rehabilita y después se reintegra a la comunidad, hay una contrapropuesta que estamos en recuperación a partir del momento cero, a partir del momento que establece un encuentro con el servicio de salud, estoy en recuperación. Por tanto, tengo que buscar y tengo que, puedo buscar y gustaría que mi comunidad o la sociedad me ayude a vivir mi vida, pero que tal vez no esté completamente recuperado, no esté libre de sintomas. Algunas personas manifestan sintomas muchos años, algunas personas manifestan sintomas psiquiátricos la vida toda, algunas personas son diagnósticas con la esquizofrénia y continúan con este diagnóstico por muchos años, otras personas, hay esto y esto, son diagnósticos de la esquizofrénia, después aparecen sin ningún sintoma. Entonces, no tenemos un prognóstico claro y establecido, pero las personas quieren continuar viviendo. Entonces, de nuevo, el concepto de recovery en este sentido es muy más político, para decir que no se trata de aquello que estoy presentando hoy, se trata del movimiento que estoy buscando para mi vida. ¿Entiendes? Entonces, es como hoy es algo diferente del día de ontem, será diferente de mañana. Entonces, hay un movimiento, estoy en movimiento. ¿Entiendes? Entonces, no se trata normalmente de establecer un diagnóstico de, ahora está pronto para que se reincida, que vuelva a la sociedad. ¿Entiendes? No se trata de un marco clínico para decir a aquellos que pueden o no pueden vivir en la sociedad. Las personas tienen derecho de vivir en la sociedad, de buscar cosas que quieren, trabajo, moradía, en cualquier momento de su proceso, mismo que sean manifestando sintomas. Algunas personas irán establecer una recuperación clínica, vamos decir así, seguen el tratamiento, no manifestan más sintomas. Otras personas continuarán manifestando sintomas, mismas siguiendo todo aquello que los clínicos les determinan. Y tanto uno como el otro tienen el derecho y quieren estar buscando su vida de la forma como les gusta. Los Estados Unidos es, no sé cómo es el servicio de salud de Argentina, pero el sistema de salud de los Estados Unidos es muy confuso, es muy complejo, es muy ineficaz, es muy caro y de baja eficacia. En salud mental, el hecho que había apuntado que la mayoría de las personas con trastornos mentales acaban se empobreciando, el Estado, los Estados ofrecen y dan un seguro de salud, un servicio seguro de salud para las personas que son pobres. Y el Estado ofrece servicios también. Pero acá en los Estados Unidos, el territorio es definido por el Estado, no hay en la municipalidad, la mayoría de los municipios, no hay una secretaría de salud o búsqueda que cuida del territorio de la ciudad o de una microregión. Hay en el Estado de Connecticut, pero en la mayoría de los Estados, hay una secretaría estadual de salud, un departamento de salud mental vinculado al Estado, entonces las intervenciones, ellas siempre son mucho más a nivel estadual. Nosotros, de nuestro programa, Larry Davidson es un consultor del Departamento de Salud del Estado, Israel Bellamy también trabaja como consultor en el Departamento de Salud, entonces estamos siempre hablando, ayudando a buscar las estrategias para el Estado de Connecticut. Eventualmente otros estados nos buscan para ayuda en un proyecto específico y hacemos eso también, como colaboradores, como consultores, y cosas de su género. Pero el territorio como definido en Estados Unidos, infelizmente, dado la, yo diría, la monetización, la influencia de la salud privada, de la salud mercantilista, no conseguimos establecer estrategias que son más eficaces de definición de territorios, menores para ações de salud direcionadas a territorios más específicos. Esto, los estados establecen eso, pero siempre a nivel estadual. ¿Entiendes? Para la cuestión de una persona que toma la decisión de suicidio, esto es una discusión muy interesante. ¿Qué tal vez comparando Brasil, donde trabaja muchos años con los Estados Unidos, es que en los Estados Unidos, quien tiene la capacidad de determinar la habilidad de una persona de manifestar voluntad, voluntad, es la justicia, la justicia, y no la psiquiatría. Entonces, obviamente, aquí también, pienso en todos los países que tienen un sistema de salud mental, hay acciones contra la voluntad de las personas que están en crisis, en crisis psíquica, crisis psiquiátrica, o crisis de sofrimento psíquico, o algo de este género. Hay personas en crisis, y no podemos decir solamente, oh, está en crisis, y yo tengo que cuidar de estas personas, no solo en el campo de salud mental, pero en cualquier área de salud, muchas veces, están con un problema de salud grave, y necesitan de ayuda, no conseguen buscar ayuda solo, necesitan de otra persona. Entonces, acá también, hay intervenciones contra la voluntad, pero acá, si una persona es capaz de manifestar la voluntad de una manera clara, coerente, si yo soy capaz de manifestar, expresar mi voluntad de una manera reconocida por la sociedad, yo puedo decir que no quiero recibir estos servicios, entiendes, yo puedo decir que estoy en crisis, estoy en depresión, estoy pensando en suicidio, tal vez un familiar, tal vez la policía, tal vez alguien me llevó para un servicio de emergencia contra mi voluntad, y el psiquiatra, el psicólogo, el clínico me dice, oh, usted necesita de tratamiento, pero la capacidad de determinar, si yo voy a seguir el tratamiento, cabe al sujeto, pero el sujeto tiene que tener capacidad de manifestar la voluntad, capacidad de expresar su voluntad claramente, y quien determina esto acá es el juiz. Entonces, en una situación, una persona está pensando en suicidio, está pensando en suicidio, es llevado al servicio de emergencia psiquiátrica, el psiquiatra, el psicólogo, aquel que atende a esta persona, determina, esa persona precisa de cuidado inmediato, está en grave riesgo, entonces, si la persona se recusa a recibir este servicio, el psiquiatra puede determinar la interacción involuntaria, la intervención involuntaria, bueno, usted no quiere recibir mi servicio, pero piensa que usted no está con capacidad de manifestar su voluntad, entonces, voy a cuidar de usted contra su voluntad, entiende, el psiquiatra aquí también puede forzar el tratamiento, más, una vez que se determina que la interacción es involuntaria, que la intervención es contra la voluntad, la justicia es consultada, nosotros tenemos un hospital psiquiátrico aquí en New Haven, todas las interacciones voluntarias, el juiz revisa las interacciones, habla con la persona y determina si esa persona es capaz de manifestar su voluntad, si la persona es capaz y no quiere continuar internada, entonces, él puede marchar por su propia voluntad, ¿entiendes? esto es menos intervencionista do que mi experiencia en Brasil, donde muchas veces si la persona no quiere seguir la recomendación médica, la recomendación del psiquiatra, la recomendación del psicólogo, se hace una intervención en cuanto a su voluntad, y esto se establece de esta forma, acá, la cuidada en salud es voluntaria, es baseada en la voluntad de la persona, si la persona quiere seguir el tratamiento, muy bien, si no quiere, es su, es su escolha, esto, esto, nos lleva a, en el hospital psiquiátrico de, de New Haven, es un hospital no muy grande, la media de internación es algo en torno de tres a cinco días de internación, esa es la media, y 80% de las personas que son en el hospital psiquiátrico están hablando por voluntad propia, lo que significa, y yo he visto esto, es que, si la persona, si el médico, o la equipo de salud mental recomienda que esta persona continúe internada, la persona dice no, no quiero, la persona puede simplemente assinar un termo y ira, no necesita buscar la familia, o buscar, o una internación voluntaria no puede cambiar para internación involuntaria, como acontece, como ya había acontecido en Brasil, la persona no está en el hospital por voluntad propia o está en el servicio comunitario por voluntad propia, pero una vez que dice, quiero ir embora, no, ahora, usted quedará acá contra su voluntad. Entonces, pienso que es importante, que es muy importante que la independencia de la de la justicia de la justicia en ese sentido, entiendo, el juicio es quien determina si la persona está manifestando su voluntad. Y en ese sentido, el suicidio acontece acá, acontece en Brasil, acontece en Argentina, y pienso que las estrategias para lidar con el suicidio son muy más voltadas para el cuidado de personas con pensamiento de suicidio que de intervenciones contra su voluntad, ¿entiendes? La temática del suicidio es una temática muy compleja, pienso que tendría muchas cosas para hablar sobre esto, pero pienso que tal vez es una otra oportunidad, porque es una temática compleja, y el fato que el número de suicidios está aumentando, está aumentando en el mundo, y nosotros no sabemos exactamente qué es la mejor estrategia para lidar con el problema del suicidio. El percentual laboral, sí, es importante que la ley que establece que todas las empresas tienen un percentual de personas con disabilidad trabajando, que esto ayuda. Esto es una estrategia de Estados Unidos también, en Brasil hay algo de este género, que se establece que todas empresas con más de 50 trabajadores tienen que que tienen un percentual de personas ofrecer servicios para personas con disabilidad. Aquí hay un entendimiento que el sufrimiento psíquico más severo es una disabilidad. La definición de la disabilidad es una definición de la propia persona. No se trata de una definición del profesional de salud, pero si una persona entiende que su sufrimiento le produce una disabilidad, en general esto es acepto y produce una dinámica un poco más diferente que la dinámica del profesional de salud, como aquel que sabe quién tiene una disabilidad y quién no tiene una disabilidad. La convocatoria internacional estará pronta, penso, que esta semana sin que te ver la convocatoria para el encuentro internacional, le mandaré camisa y usted puede compartir con todos aquellos que se interesan. Yo pienso que el desafío para países como Brasil, pienso que el desafío es que tiene que necesitar más recursos en salud de una manera general. Pienso que esto es el mayor desafío. Yo tengo clareza que los servicios comunitarios, servicios abertos, los servicios orientados por recovery son un camino claro, hay una literatura científica muy robusta que apunta en esta dirección, pero las estrategias de cuidado en salud son estrategias que tienen un costo financiero. Es muy difícil reproducir salud de calidad con dificultad de acceso a sistemas de salud, que los profesionales de salud tienen que ser remunerados de acuerdo, que el número de personas que cada profesional de salud que cada clínico atiende o cuida tiene que ser un número razonable, porque el sofrimiento psíquico es algo extremadamente complejo que necesita de un gran investimiento del profesional de salud si nosotros queremos una respuesta positiva. Entonces, pienso que el investimiento en servicios de salud, el investimiento en estrategias en la comunidad es necesario, es necesario ampliar la red de salud mental para ofrecer servicios de mejor calidad y pienso que esto es con eso poco el sistema de arrecada de impuestos de renda de Argentina en Brasil se recada muy poco impuesto para todas las personas en comparación con Estados Unidos una persona en Estados Unidos con una persona con una renda media alta le gasta 40 45% de su renda en impuestos porque hay impuestos municipales hay impuestos estaduales e impuestos impuestos de renda a nivel federal entonces en comparación principalmente el impuesto de personas muy ricas personas que tienen mucha plata en Brasil es como se dice en portugués se dice ridículo es la cantidad que se paga de impuestos entonces es preciso cambiar la forma de arrecada de de arrecada de impuestos es preciso que las personas ricas paguen más es preciso investir en salud la cuestión de humildad cultural es también un tema extremamente importante muy 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 importante que para que possamos buscar formas efetivas de cuidado de salud es preciso abordar las comunidades con humildad no sabemos que es la mejor respuesta para una comunidad que no que no faça parte posso estar me dirigiendo a una comunidad con la mejor intención pero tengo que dirigir a esta comunidad con mucha humildad entendiendo que hay una cultura hay una forma de vida hay una forma de se articular estoy lá para aprender esta forma y tal vez trazer una ayuda pero con mucha humildad no sabemos todos los profesionales de salud no saben todo aquello no saben lo que es mejor para la otra persona la persona es quien sabe lo que es mejor para ella misma creo que abarcaste todas las preguntas que fueron hechas solo un breve comentario respecto a la cuestión de la voluntariedad involuntariedad en la en la ley argentina la ley nacional de salud mental 26 657 la la internación se considera el último recurso solo cuando ya se han agotado todas las otras posibilidades que no retiran la persona de su comunidad no este cuando se hayan agotado todos los demás recursos entra la internación como último recurso porque es la medida más restrictiva de la libertad de un sujeto y también sabemos que la internación no cubra digamos algo que deja a persona ajena a su vida en comunidad es una intervención acotada que sirve en un cuadro de descompensación o en una situación de urgencia pero debe ser lo más limitada posible y no existe como si existe en Brasil la internación compulsoria en Argentina está la internación voluntaria y la involuntaria y la involuntaria sería solo en caso de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros y la evaluación del riesgo digamos la valoración del riesgo la hace un equipo interdisciplinario entonces yo creo que es un punto este marcante de la de la legislación argentina con relación al tema internaciones y también con relación al tema de la voluntad de un sujeto me parece que sí es un punto interesante de discusión que meritaría en el caso de suicidio obviamente un diálogo muchísimo más profundo y exhaustivo bueno hay en el chat muchos elogios muchos agradecimientos por el encuentro de hoy excelente encuentro muchas personas celebran esa posibilidad de tener el contacto con esta experiencia entonces quisiéramos agradecer marc costa muy vivamente por la generosidad de la transmisión que nos has hecho hoy de esa experiencia también agradecer a las personas que se han que se han conectado que han participado y que vienen acompañando estos ciclos estos espacios de intercambio y por todas las preguntas comentarios aportes que han hecho recordamos que esa actividad queda grabada y disponible en el canal youtube del hospital así que eventualmente hay personas que por ahí no pudieron acompañar hasta el final se les ha interrumpido empezaron después o no han podido estar lo pueden ver de manera sincrónica bueno muchísimas gracias marc y nos vemos en otros encuentros sí 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 mucho gusto muchas gracias gustaría agradecer sus conocimientos sobre la internacional voluntaria estoy plenamente de acuerdo con lo que hay dicho nuevamente mucho gusto de estar aquí con usted espero poder venir a usted a todos brevemente quien sabe en el encuentro internacional de del rico que estamos organizando sí buen abrazo Camila mucho gusto bye ¡Gracias!